Hoy llegó el día inesperado para los chicos para empezar la escuela día lunes. Bueno, recolectamos bastante cosas y hoy se las vamos a entregar. Está todo el mundo enloquecido por recibirlo, ¿no? Sí, los chicos están enloquecidos. De hoy temprano, de las 9 de la mañana que están en el comedor esperando, cuando vinimos a acomodar, y están ellos esperando de hoy temprano. Bueno, son muchos, ¿eh? Sí, tenemos bastantes chicos y se sumaron algunos más ahora por el tema de la entrega de útiles. Y bueno, vamos a tratar de hacer lo posible para entregarle a todos. Bueno, vino bien porque la mayoría va a poder tener algo, digamos. Sí, hoy en el día como estamos en la situación, tratar de ayudarlo a los chicos es muy lindo también. Bueno, bien lo marcabas antes que la mayoría, la gran mayoría, no tenía posibilidad de comprarse, digamos. Claro, estamos atravesando un país medio complicado y hay mayoría de chicos que no tienen ni zapatillas para arrancar, ropa. Entonces, con esto vamos a tratar de dar una manito también a ellos que necesiten. Bueno, todo el mundo, toda la ciudad colaborando, digamos. Sí, hasta ahora, hace un rato también me han traído unas bolsitas con colores, todo para seguir colaborando con los chicos. Y me dijeron que día a día iban a seguir y yo iba, voy a seguir repartiéndole a la medida que vienen al comedor los chicos y le voy a seguir dándole. La gente puede seguir acercando las donaciones aquí al comedor. Sí, exactamente. Siguen trayendo las donaciones al comedor y en el momento de darles la comida se les va a ir dando los útiles a lo que le hacen falta en realidad cada vez más. Y vamos a seguir así. Bueno, lo importante es que la primera etapa de necesidades la pudiste cumplir. Faltarán muchas cosas, seguro. Sí, faltan muchas cosas todavía, pero para arrancar ya tienen ellos por lo menos para decir que tienen su útil para empezar el colegio. Tiene mucha gente acá al comedor, ¿no? Sí, tenemos 120 chicos y es muy poco. Claro, es mucho los chicos y es muy poco la colaboración. La colaboración, claro. Pero vamos a hacer lo posible para que todos los chicos se vayan contentos con su útil. Bueno, muchos agradecimientos me imagino, ¿no? Sí, siempre agradeciendo a Zona Franca, como lo dije en lo anterior, Peluquero Solitario, que ellos también en el momento estuvieron, a Elio Cabrera que participó difundiendo los pedidos y muy contento por la ayuda de la gente. Bueno, y que siga ayudando a la gente. Sí, que siga colaborando, que es muy lindo ver los chicos contentos. Las zapatillas faltaron que la gente done más, ¿no es cierto? Claro, zapatillas muy pocas se donaron, en realidad se necesita para los chicos, bastante. Estamos ya, se acerca el invierno, todo y ellos necesitan también eso. Continúa el trabajo de la vecinal, me imagino, con muchas cosas que siempre les hace falta, ¿no? Sí, vamos a seguir trabajando y ayudando a los chicos que en realidad necesitan continuamente, sin parar. Gracias, Hernán. No, un gustazo, Elio. Bueno, no agradecernos a nosotros, sino a la gente de Villa, que la gente de Villa fue la que colaboró. Bueno, nosotros más que nada somos un grupo que trata de llevar la solidaridad de la gente a los lugares como estos. Bueno, queremos agradecer a Pato Grieco, a Antonio Donelo, que fueron uno de los cuales donaron el secretario general de la UON, a la UON acá de Villa, que, bueno, en esta oportunidad no pudo donar, pero siempre está presente. Bueno, y más que nada hacerle saber a toda la gente que donó, que hay gente que está en la misma situación y abrió su corazón para darle a aquel que no tiene. Queremos hacerle saber a Barriñón, a Barrio 9 de Julio, a Santa Teresita, a Prefectura, que cuando nos necesite nosotros vamos a estar. Si necesitan hacer una colecta, que nos llamen, que en lo que podamos vamos a colaborar. También queremos que sepa la comunidad de Villa, que nosotros vamos a estar cortando el pelo para todo aquel que no tiene, que no tiene la posibilidad de hacerse un corte. En calle ACV 237 para todos, para todos los niños que empiecen el colegio el lunes. Yo sé que después hay paro, así que tienen la oportunidad de poder ir el lunes, martes. El martes no vamos a estar, pero vamos a estar el lunes. De 9 a 11 y de 16 a 19 horas. No sé, mis compañeras ahí quieran agradecer a alguien que... No, agradecer a toda la gente que se sumó, clientas, amigas, familiares. O sea, cada una recaudó. Y la verdad que estamos recontentados porque no pensamos tanta respuesta. Pero la gente de Villa es solidaria, entonces está buenísimo. Y después el grupo, el grupo que se mantiene en pie solo, o sea, con el apoyo de la gente y de los que se van sumando. Invitar a nuevos peluqueros porque nos interesa integrar más gente. Pero la verdad que estamos re felices de poder lograr. Y ustedes la cantidad de tiempo que dejaron también del negocio, ¿no? Sí, estuvimos... Justo bien. Estuvimos dando nuestro tiempo, pero bueno, todo vale que va. Bueno, contentos entonces. Sí, estamos muy contentos. Yo soy el... O sea, nos encargamos los sábados del comedor de los chicos. Ajá. Dios nos ha puesto una visión de servicio. Mateo 20, 26 dice, Cristo, yo he venido para servir, no para ser servido. Y como que Él es nuestro mentor, nosotros nos hemos dedicado a ese servicio. O sea, es la visión que Dios me dio. No recaudar, sino dar. Porque la palabra de Dios también, cuando llamó a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás de bendición. Y es lo que yo aplico en mi vida. Dios me bendice y yo bendigo también a los que pueda. Bueno, y ayudando y siempre acompañando acá, ¿no? Exactamente. La visión que tenemos como Iglesia de los Piedes Mesías es simple. Ayudamos y nada más. No importa a quién, ni a cuántos. Todo lo que podamos alcanzar, lo hacemos. Pero hoy día, Dios nos privilegió ayudar acá a Hernán, que abrió las puertas de este lugar. Así que no hay mucho que decir. Agradecido. Agradecemos a Dios y también porque nos abrió las puertas. Es la primera vez que nos dan esa facilidad de trabajar libremente. Así que agradecemos a Dios y también a la comisión que se movió a través del presidente. Otra cosa no puedo decir.